¡Hola chicos! Bueno, en el vídeo de hoy venimos a haceros un haul de toda la ropa nueva que nos hemos comprado para esta temporada de verano, que nos lo habéis pedido muchísimo, os vamos a decir de dónde estoy. Obviamente también utilizaremos ropa de verano que tenemos de otro año, pero nos hemos comprado muchas cosas porque hacían falta y gusta renovar. Bueno, pues yo voy a empezar con los zapatos. Los primeros son estos santas, es lo más normal del mundo. Las tengo igual en rosas. Pero no hacía falta porque yo de chichas no lo tenía. Nosotros no tenía tanto. Son de la marca, Ipanema. Y me han costado 14,95. Pues la mía vale un 17,95. Son iguales pero de dos colores, pero vaya. Qué bien, huelen, huelen a chancla nueva. Bueno, son de Ipanema, que es una tienda que hay dentro del Gottingle. Y las chanclas más buenas son de Samaka. Mi madre todos los años nos compra una chancla de ese, de Samaka. Bueno, siguiente. Siguiente zapato. Este es de Maripaz. Está saliendo. Y bueno, todos estos zapatos nos los va a comprar nuestra madre. Y por eso los tenemos. Pero a mí me han gustado. Iguales. Estas sandalias. Ellas plateado y yo dorado. Porque nos hacían falta también en sandalias. No siempre con tenis. Maripaz. Están muy chulas. Ah, bueno. Y acudado con la chancla, he hecho un neceset que fue para ver el maquillaje y cosas. Ahora voy a empezar. ¿Empiezo por lo del tenis o por lo de la ropa física? Ropa física. Vale. Pues mirad. Este top me lo he comprado hoy justo, ¿vale? De Stradivarius. Mirad qué chulo. Está súper chulo, ¿vale? Tiene aquí... Si me recuerdas... Es... ¿Cómo se llama? Agujeritos. Muy chulo. Ya me lo veréis... La japa. La chula. Las cosas que vienen como una cosa con muchas cosas. ¿Judía? ¿Cómo se va a recordar esto, Carolina? Bueno, pues ya me lo veréis puesto. Es un top para salir por la noche. Muy chula. Venga, vale. Yo me he comprado esta falda. Que es del... Versco. Siguiente cosa. Esto nos lo compramos ya hace tiempo. Nos lo compró mi madre. Creo que pasamos a Santa. Pero todavía tienen estos tops en el Stradivarius. que mirad qué chulo. Yo lo tengo en marrón. Y Karol, enséñalo. Ahí. Lo tienes y que a lo mismo. Bueno. Este top, que también es de Versco, que es súper bonito este. Mira. Es así. Y luego tiene esto así por el troblecito. Que lo podemos conjuntar con esta falda roja. Mira, qué bien queda. Queda súper súper bonito. Para los de Arriate, va a ir muy acristinada. Los cristinos. Es que en Arriate, en Semana Santa hay dos cofradías. La de los cristinos y la de los jesuitas. Y la de los jesuitas son blanca y mora, que son los que más me gusta a mí. Y los del Cristo son rojo y negro. Bueno, yo una falda negra igual que la que Karol tenía en color rojo. Pero el jesuita negro está muy chula para conjuntarla con un montón de tops. El negro pega con todas. Es un conjunto que a mí al principio no me convencía mucho. Tás chula. Pero moniquilla, champiñón, que me lo compré. Es esta falda de rejilla. Pero vaya, que este te lo compraría para ir a la playa con el bikini aquí abajo y queda bien. Esta falda. Ah, bueno, y te ves que esta falda de rejilla. Y la parte arriba, que es como un top también de rejilla. Que ahí abajo te puedes poner, yo supongo que me pondré el bikini, o un pantalón negro y el top de antes también. Si, mira, mira, la pon el top. Bueno, la siguiente cosa. Esta me la compró ayer la moniquilla. Y yo cuando lo vi, digo, mamá, porque yo estaba en el museo, hija. Pero no, pero luego me lo he probado y mira. Más o menos, mi madre es que no lo conocía. Es del Primark. Mira. Es así, ni se puede poner así o así. Y tiene la espalda al aire. Y ese vestido yo lo tengo también. Pero, en nada, anda que mi madre compra colores. Para que no se pierdan mis niñas. Básico. Bueno, ahora también de Primark, este top. Muy top. Este es mi color favorito. Está muy chulo. Enséñalo a tocar. Y este top yo también lo tengo. En verde. Como veis, la chancla, la sandalia, el vestido y el top, todo igual, pero de diferentes colores. ¿Por qué? Lo ha comprado a mi madre. Lo ha comprado a la moni. Pero luego, si vamos nosotros a comprar, no hay casi nada. Solamente la falda que no tiene en roja y en negra es lo único que tenemos igual, pero de diferentes colores. Porque cada una tiene su estilo, ¿verdad? Luego, yo me he comprado hoy en el Stradivarius. Este Stradivarius, ¿vale? Había en varios colores. Me he comprado este top. Está súper chulo, ¿vale? Es súper original. Yo me he comprado con el de Stradivarius. Unos pantalones más que eran normales. Lo más básico del mundo, pero... Uy, yo creo que es el de Stradivarius. Es la 34. Bueno, te lo pruebas, ¿sí? Bueno, que es lo más básico del mundo, pero también lo más necesario del mundo, así que... Nunca viene. Esta falda también de Stradivarius es súper mona. Yo cuando la he visto me he enamorado porque, mira, yo he estado súper agobiada hoy, ¿vale? Entra uno. No. ¿Cómo que no? ¿Qué le ha pasado, Carlos? Y habíamos ido a Bershka, a Primark, a... ¿dónde más? A T-Cenis. A T-Cenis, a... Bueno, un montón de tiendas. No sabía. Y yo me había comprado como... 10 cosas. 15. Y ya se había comprado uno. Estaba súper agobiada porque no encontraba el repa que le gustara. Se iba con a llorar. Y... Hasta que ha llegado. Es que yo estaba todo... Vamos a Stradivarius, vamos a Stradivarius, vamos a Stradivarius, y no tiene ni Stradivarius. Y cuando ya he ido a Stradivarius, pues me he comprado este top, el primero que he enseñado verde, esta falda y los pantalones que he enseñado ahora. Y mira, qué chula, es que está súper chula, ¿eh? Y encima es una falda pantalón. Y la puedo conjuntar con el top este que acabo de enseñar. Quedan muy bonitos. Este es un conjunto de chin que está por casa de la playa, la verdad. Que es este pantalón. También es súper básico, pero es que a mí me encantan las cosas básicas. Es lo más que me salió aquí. Y esta... Ya está. La cual es para estar por casa. Yo ahora lo último de tienda física, que también es de Stradivarius, que me lo he comprado hoy. Estos pantalones. Súper básicos, súper bonito. Esto es de chin, que no lo he dicho. Y este también es de chin, que es un vestido que lo tienen todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo. Entonces yo no iba a ser menos. Y pues mira, este de chilo. Hay un montón de colores. Ahora. Vamos a... Este. Este. Ah, vale. Ya sé lo que es. Es que esto no lo he abierto, vale. Yo quería esperar para abrirlo aquí con ustedes. Y me encanta abrir la bolsita de chin. Es que no, la pareja está teniendo el mundo. ¿Eh? ¿Qué ha dicho? Que es una de las mejores sensaciones del mundo. Cuando abres la bolsita de chin. Sabes que tenía ropa nueva. Me encanta. Me encanta. Bueno, mirad. Es un top. Ah, que bonita. Es. Esto también yo también de chin. Esto ahora parece un trapa arrugada. Pero puesto queda muy bonito. Es un vestido verde. Para un trapa arrugada. Pero de verdad que puesto queda... Bueno, yo ahora voy a enseñar un top que es así. Como eso. Que parece esa arruga. De este color. Pero... A mí era así métrico pero en top. Y de este color más... Elegante. Muy chulo. Y este no recuerdo haberme lo pedido. Es que... Pero para mi sequía. No porque me lo dejaste a mí en mis cosas. Me costaba la tawana. Bueno. Estos eran dos... Venían juntos dos vestidos de chin. Pero para ir a la playa. Para ir a la playa. Para ir a la playa. Porque esto no era. Es bueno. He convertido aquí normal. La han hecho sueltos. Para ir a la playa, a la piscina y eso. Y otro igual pero como un veletito. Para. 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 Se saca un veletito. ¿Quieres que me hubiera un color en una bolsa basura o no? No, no, no. Dale un besito. No. Venga. Dale un besito. Muy bien. Y otro. Y otro igual en verde. Ahora esto. Que esto. Mira. Ah, vale. Como os digo. Me lo he metido el año pasado. Pero... Pero lo he metido aquí también. Que... Que es muy chulo. Venga. No. Te he vivido. Espera. Te he llamado aquí tú. Son dos tops así. Uno así. Porque si me te cosas me daño. No, es lo único. No, es lo único. Es lo único. Pero porque yo... Es lo único. Es lo único. Ese es un top de chain también. Ese es muy chulo el cara. Venga yo, el chain también. Ahora esto, de mi color. Es un top morado, mirad. ¿Otro top? No estoy diciendo donde es porque ya estáis viendo donde saco las cosas. El también es de chain. Ese color es muy chulo. Muy bonito. Ahora yo. Vale, esto sí es de este año. Es el mismo de antes, pero es... Uy, que funciona, ¿no? Pero es negro, ¿vale? Así que lo último es esta falda. Que también tiene apertura, ¿veis? Que va en conjunto con este. También el chain. En realidad tenemos las mismas cosas, pero es que ella se mete cosas del año pasado. Pero vaya, era una rosa, claro. Pero ella tiene una rosa mágica. Es que tiene que ir 50 por 50. Es una camiseta blanquita, ¿vale? Con... Esto es de mi cuello, no mide así. O sea, que digo que tengo el cuello de mi pierna. Porque mira dónde quieren que meta el cuello. Esto... Mi cuello es más pequeño. Vaya, me lo probaré todo igualmente. Y el mismo, pero en verde. Y por último, lo que más ganas tenía de tener este verano. Digo, no puedo vivir este verano sin ella. Porque es que... Me ha dado este verano con las... Con las falditas, chicos. Y mira... Bueno... Con la parte de abajo, ¿no? Porque siempre voy todos los veranos con lo mismo. Con vaquero o vestido o... Y con esta es que... No sé quién será bien que digo que necesito una. En el mismo color, además, blanca y todo. Es que... Es que mirad... Mirad qué falda. Es que es preciosa. Es que me encanta. Es tan bonita. Bueno. Pues ya está. Ya he acabado los hotels con cosas del año pasado. ¿Qué no? No. Hay una solo. Cosas del año pasado. No. Y... Pues nada. Esperamos que haya gustado un montón. No, iremos comprando más ropa, pero... Pero... No iremos comprando un poquito un poco más ropa, pero para renovar a los malos y... Y... Y bueno, chicos. Si no te ha gustado el video, dale like. No, el video no. ¿Qué le va a gustar? Si no. Si tú no dices lo que le ha gustado, le puede gustar la comida de su abuela. Bueno, pues si le gusta la comida de su abuela, que le den like también. Si le gusta... Pues si le gusta la ropa, el video, lo que sea que hayan visto. Si te ha gustado el video. No. No, pero... Pero por el estilo, si os ha gustado el video, denle en la... No, bueno, chicos. Si os ha gustado el video, dale like y una... Y si os suscribís, os lo agradecemos. Si ya no le ha dicho lo del video. ¿Lo has escuchado? Sí, lo he dicho. No, no, no. Ya digo. Adiós sin decirlo del video. Con la quemada a poco del video. Y bueno, chicos. Si os ha gustado el video. Adiós. 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 Adiós.